Un actor y conductor de Azteca la pasó muy mal con su visita a Ventaneando para promover un nuevo programa. Se trata de Eddie Billard, quien acudió como invitado al programa Ventaneando, y es que será el nuevo conductor del programa de Té de Azteca México Tiene Talento, donde varios participantes demostrarán sus dotes en el reality. Durante la entrevista, Daniel Bistoño le preguntó por qué decidió adentrarse a la conducción, ya que Billard siempre se ha dedicado a actuar en telenovelas, y cuando le estaba respondiendo al conductor, Pedro Sola lo atacó. No estoy de acuerdo, porque yo he visto muchos actores que llegan y son pésimos conductores, y al revés, conductores muy buenos que a la hora que quieren actuar, estoy hablando de lo que he visto, dijo Pedro Sola, sorprendiendo al invitado del programa. Pero la cosa no paró ahí, ya que usuarios de redes sociales le echaron al conductor de Ventaneando como grosero y mal educado, pues no dejó hablar a Edith Billard. ¡Gracias!